Móvil de emergencia El fallecido fue asesinado de varios impactos de bala que le propinó un sospechoso en la calle principal de la colonia Policarpo Paz, al norte de Comayagüela. El fallecido fue identificado como Zaid Mauricio Hernández Varela, de 23 años, originario de Talanga y residente en esta capital. El reporte policial establece que el malogrado joven fue interceptado por un sospechoso, quien sin mucha discusión lo atacó a disparos. El joven quedó boca abajo sobre una acera perdiendo la vida de manera inmediata, producto de las graves heridas. Luego de reportado el tiroteo a través del 911, varios agentes policiales llegaron al sector en atención al llamado de emergencia, pero Hernández Varela ya estaba muerto. Miembros preventivos y policía militar del orden público resguardaban la escena mientras los cuerpos de investigación realizaban el trabajo de reconocimiento legal del cadáver. Anoche una fuerte balacera protagonizada frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dejó el saldo de dos universitarios heridos. En el tiroteo resultaron afectados un estudiante de derecho y el otro de la carrera de lenguas extranjeras. Los perjudicados de manera inmediata fueron movilizados al hospital escuela con heridas de bala en sus extremidades inferiores. Según el reporte policial, un sospechoso en motocicleta en el lugar atacó a disparos al ocupante de un autobús y en el percance los universitarios fueron alcanzados por las balas. Luego que se reportó el hecho al lugar llegaron varios equipos de investigación para levantar los indicios e iniciar el trabajo de averiguaciones en el caso. Se informó que en la zona varios grupos de estudiantes salían de clases y al perquetarse del ataque arremado salieron despavoridos. Un hombre fue reportado muerto anoche en el hospital escuela luego que permaneció hospitalizado al haber sufrido un accidente en motocicleta en un sector de Comayagua, zona central de Honduras. El fallecido fue identificado como Teodoro Moreno Benítez de 51 años, originario de la aldea La Escalera, siempre en Comayagua. El reporte médico establece que el pasado sábado el ahora fallecido viajaba en motocicleta y lamentablemente se produjo un encontronazo con otro motociclista. En estado delicado y a bordo de una ambulancia fue movilizado al hospital escuela donde anoche se reportó su muerte. Anoche en la calle principal de la colonia Los Ángeles en Comayagüela, el ocupante de un vehículo tipo turismo se volcó aparatosamente. En el percance las autoridades policiales informaron que dos féminas supuestamente habrían resultado lesionadas. Producto del descontrol, el carro quedó con las llantas hacia arriba en medio de la propia calle. Se informó que en el accidente el ocupante del liviano vehículo perdió el control del volante luego que colisionara con una camioneta según el reporte policial. En el lugar la calle permanecía cerrada mientras los equipos de tránsito coordinaban su labor para determinar el grado de culpabilidad. Agentes asignados al 5º Batallón de la Policía Militar del Orden Público reportaron anoche la detención de un hombre acusado por el delito de homicidio. El detenido fue identificado como Aurelio Modesto Barrera Escobar de 70 años, originario de Zonaguera, Colón y residente en esta capital. El informe policial establece que varios agentes realizaban un patrullaje por la séptima avenida de Comayagüela y de inmediato le ordenaron un registro personal. Según se dio a conocer, entre sus pertenencias le fue encontrada hierba seca, supuesta marihuana, pero al ingresar sus datos al sistema de seguridad, fue encontrado con una orden de captura pendiente por el supuesto delito de homicidio. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós y en nombre de todo un equipo en turno, finalizamos nuestro resumen policial a bordo de la Móvil de Emergencia de HCH. Buenos días. Móvil de Emergencia